Aquí está ya Hernández haciendo el saque de banda, pelota que centra amarilla, le golpea en la cara, Edu sale pase y Domínguez no la piensa, así hay que reaccionar en el área, uno por cero, Domínguez reacciona rapidísimo y sin pensarlo manda el balón al fondo como se puede observar aquí en el área, no hay que tardar... Gol, 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 de la América no lo quiso Villa, no lo quiso Blanco, fue de Luis... Y así empezó la fuerza ofensiva de la América desde los primeros minutos cuando Batata cobra el tiro libre directo y el guardameta Adrián Chávez apenas le alcanza a rasguillar la pelota en el primer tanto de este partido. El equipo América se colocaba en ventaja en el marcador uno por cero con este soberbio disparo en el chamflazo de Nilton Batata golpeando la pelota con la parte interna del zapato derecho. Así le pegó a la pelota Nilton Batata en una comba que irrumpe sobre la portería del equipo de Necanza. Ahí el King dando sobre Rodrigo Lahr, el medio de contención, la jugada con Cecilio de Ságuez, Cecilio tira goloso en el minuto 67 y así celebraba el charrúa. Vean la jugada, el recorte sobre la defensa quitándose a Esquivel, llega tarde Nava y la pone... Ahí va a la pelota... Pavel Pardo segura que eleva la pelota, quien la remata a Ortiz... ¡Gol! ¡Fernán Ortiz! ¡Gol! ¡Fernán Ortiz! ¡Fernán Ortiz! ¡Fernán Ortiz, sí! Piojo, a buscar a Piojo, lo encontró muy bien. ¡Piojo! Piojo, 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 Piojo. Piojo, Piojo viviendo a Udemar. Pecho, control, ligera, goloso. A los 50 segundos, el gol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bombeando desde luego! Aquí está el servicio en profundidad por parte de Gautemo El defensa pues en lo correcto en la espalda Tapándole, incluso sujetándolo por la espalda Pero el recurso de Pejo López es más que bueno Y termina siendo un verdadero gol ¡Bombeando desde luego! ¡América! ¡Escuche usted en el espalda! ¡Qué golazo de Calucha! ¡Ausente usted la pinta y ¡POW! ¡Para adentro! ¡Opulón a Lotrelle! Es que el América es, eso es actualmente Decíamos que con el América es hasta el final Y ve nada más que clase de disparo saca Calucha En una acción que surge por el lado derecho Prácticamente en un tiro de esquina Por esa zona Engañando a toda la defensa ¡Ah! ¡Itúne! ¡Ausen! ¡Zila! ¡ היéis! ¡Verdad! Gracias por ver el video.